Te estoy llamando en silencio, con todo mi corazón Aunque te llevo mucho adentro, aunque solo amigo soy Me mira y se sonríe, porque así me hace feliz Y si toma mi mano, el amor renace en mí Me mira como amigo, pero no se siente igual Te juro que la amo y no quiero gritar Te estoy llamando en silencio, con todo mi corazón Aunque te llevo mucho adentro, aunque solo amigo soy En cada abrazo, cada beso, amistad se vuelve amor Aunque yo no te lo confieso, sabes que esperando estoy Que por fin tú te des cuenta, que solo de ti yo soy Antes de que yo me muera de amor Y eso va para las chiquillas lindas El amor renace en mí, me mira como amigo, pero no se siente igual Yo juro que la amo y no quiero gritar Te estoy llamando en silencio, con todo mi corazón Aunque te llevo mucho adentro, aunque solo amigo soy En cada abrazo, en cada beso, amistad se vuelve amor Aunque yo no te lo confieso, sabes que esperando estoy Que por fin tú te des cuenta, que solo de ti yo soy Antes de que yo me muera de amor Antes de que yo me muera de amor Que por fin tú te des cuenta, que solo de ti yo soy